Este es un espacio de reflexión, de indagación, en lo que creímos cierto, sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, con nuestro plato, son aspectos de vivir muy grandes. Por eso, en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias, tipo yo debería, que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro. Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura, y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites, identificar la manera como los mandatos externos se miscuyen en nuestra salud mental y física, nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas, la autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Cerna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach, y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo, y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Para todas las personas interesadas en saber más sobre OSEMPIC, este es el episodio. Y no voy a hablar sola, invité a alguien muy idóneo para conversar conmigo sobre un tema complejo, que es Miriam Lara Mejía, la conocen en redes como La Gorda Feminista. Miriam es antropóloga, tiene bastante experiencia creando materiales de salud pública, y quise invitarla porque me parece que ella siempre es una educadora de estos temas de liberación corporal, activismo gordo, tiene un mensaje claro, conciso, estudiado, preciso, y quise conversar con ella porque el tema me interesa mucho. He visto cómo OSEMPIC se vuelve un fenómeno mundial y la gente pierde a veces el norte porque está desesperada por perder peso. Y muchas veces en esta conversación inclusive se deja por fuera la gordofobia, que es algo que vamos a hablar con Miriam, porque en toda mi investigación sobre OSEMPIC me he encontrado todo tipo de información, pero rara vez escucho hablar sobre la gordofobia que se incrusta en todo este fenómeno. En este episodio obviamente no vamos a llegar a una conclusión definitiva sobre OSEMPIC, que por cierto es una marca, porque OSEMPIC realmente es un medicamento recetado para la diabetes, y su principio activo es la semaglutida, que pertenece a esta clase de medicamentos que se llaman agonistas del receptor GLP-1. Y este medicamento ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de muchas cosas con Miriam para ir develando un poco cuáles son las facetas de esta conversación que muchas veces se quedan perdidas. Se quedan perdidas porque la gente se va directo a unos resultados que a veces los postulan como milagrosos. Ahora sí llegó la pepa que nos va a ayudar a todos a perder peso. Se dicen cosas como que ya no se necesita el movimiento ODI POSITIVE, inclusive se llega a decir ese tipo de cosas. Pero qué complejo que es, porque claro que se necesita el movimiento ODI POSITIVE, porque en la mitad de todo este gran fenómeno sobre OSEMPIC se incrusta la gordofobia. Entonces no es una conversación sencilla, tiene muchas facetas. Hay gente que toma el medicamento de manera absolutamente legítima. No se trata de desacreditarlo o decir que nunca funciona, porque ese tampoco obviamente es el punto. Se trata es como de añadir matices a la conversación y que podamos mirar todo este asunto con, con, no sé, con más una mirada crítica, con una capacidad de ver el subtexto, lo que no se dice en los titulares, como la gordofobia, por ejemplo, los intereses encontrados que hay también. Entonces, bueno, sin más preámbulo, luego sí las dejo con esta conversación maravillosa con Miriam Lara Mejía. Hola a todos, todas. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca. Y hoy tengo un episodio maravilloso con una invitada increíble, una de mis activistas por la liberación corporal favoritas. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenos días o tardes a todo el mundo. Feliz de estar en esta conversación contigo otra vez. Sí, la segunda vez que conversamos. Buenísimo. Tenemos reservado un tema muy especial y cuando pensé que quería abordarlo, pensé de una en ti, vamos a hablar de esta locura que está ocurriendo, esta tendencia enorme de los CEMPIC, de estos medicamentos. Vamos a entender un poco y creo que nos vas a ayudar muchísimo. Se van a abrir muchas preguntas. Yo no creo que lleguemos a una conclusión definitiva sobre lo que está pasando con estos medicamentos, pero vamos a abordarlo, vamos a intentar como tener algunas claridades, porque para mí es muy confuso el panorama. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, o sea, yo llevo como un año básicamente haciendo un documento amplio de diferentes estudios, conversaciones. Hay mucho de qué hablar. Y creo que el comienzo quizás es porque, bueno, todo el mundo está escuchando la palabra OCEMPEC, OCEMPEC, OCEMPEC por aquí, por allá. Y creo que es bueno recordar o empezar desde ahí, ¿no? La idea de qué es el OCEMPEC, es parte de una clase de medicamentos que se consideran como GLP-1, ¿no? Porque OCEMPEC es una marca, es el nombre de una marca de un medicamento específicamente para la diabetes. Pero ahora vamos a ver muchísimos más nombres, es Munjaro, Wegovi, ¿no? Y cuando, creo que en esta conversación, cuando usemos la palabra OCEMPEC, estamos usando como referente que todo el mundo conoce a estas medicinas, pero OCEMPEC es una marca nada más pequeñita, ¿no? Sí, 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 sí. No sé cómo se escucha allá, aquí en Estados Unidos, o sea, todo el mundo está hablando de OCEMPEC. Sí, y creo que inclusive lo que estás diciendo es muy importante porque se dice OCEMPEC, como para englobar todo el concepto, pero OCEMPEC es una marca, como dices, lo que realmente estamos hablando aquí es de la semaglutida, ¿sí? Que es un componente, el componente principal, que como lo entiendo yo, es análogo al GLP-1, que es una hormona de nuestro cuerpo natural que es la involucrada en la regulación de la azúcar en sangre. De la digestión, sí. Y semaglutida es la parte de OCEMPEC, hay otra marca, otro tipo de medicamento que se llama tirsepatida, que yo me gusta hablar de los GLP-1, porque eso abarca todas las diferentes medicinas que hacen esto, ¿no? Y como decías, el GLP-1 es una hormona que producimos todas las personas, ¿no? Y ayuda a básicamente varias cosas, ¿no? Ayuda a la digestión, ayuda a qué tan rápido se mueve la comida en el intestino, ayuda a las señales de hambre, ¿no? Entonces, creo que también podemos hablar un poquito de... Para mí algo que me interesa mucho de entender la GLP-1 es la parte genética. ¿Por qué tu cuerpo produce GLP-1? ¿Por qué hay gente que produce más, que produce menos? Y todo lo que tiene que ver con cómo absorbes calorías, cuánta hambre tienes, la saciedad que tienes después de comer. Es toda una respuesta genética que tenemos y que las personas de diferentes tamaños de cuerpo tienen. Y básicamente la gente... Bueno, mi esposo siempre me preguntaba, ¿qué hacen estas GLP-1? Y básicamente hacen varias cosas. Una es que hacen más lenta la digestión. Entonces, como básico, si tu cuerpo está lleno, no vas a querer comer más comida, ¿no? Entonces, hace una mímica de esta hormona que ayuda al cuerpo a decirle, no necesito más comida y no necesitamos comer. Entonces, eso impacta las señales que el sistema digestivo le manda al cerebro, ¿no? Entonces le dicen, ya estamos llenos, no necesitamos comer más. Y mucha de la respuesta que la gente reporta es como esta idea de no sentir hambre, ¿no? Y como imaginarás, para muchas personas que vivimos en una sociedad donde hemos... Y tú hablas de esto, ¿no? De nos han educado a ver el hambre como nuestro enemigo, nuestra enemiga. Para muchas personas, este tipo de medicamentos les da mucha paz porque no están pensando en comer, en qué no comer, en cuándo comer, en cuánto comer, en toda esta relación con la comida. Y claro, cuando no comes, y si no comes nada, empieza una pérdida de peso. Para mí algo que he estado pensando mucho y platicé recién con una amiga que está tomando uno de esos medicamentos y básicamente pasó tres días sin comer. Y nada más quiero que quienes están escuchando, o sea, podemos decir lo que queramos de no comer, pero no comer por tres días, pues obviamente ella entró como en un espacio de hiperglicemia, ¿no? Entonces casi se desmaya. A mí toda una cantidad de cosas porque comer es algo necesario para el cuerpo. Para todas las personas, no importa qué tamaño de cuerpo tengas, ¿no? Entonces hay un poquito como... Para mí esa es una de las alertas más grandes, ¿no? Esta idea de la gente está viendo no comer como algo... Bueno, tú que has trabajado también con el trabajo de... Algo deseable, algo... Sí, 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 sí. Bueno, y eating disorders, ¿no? De trastornos de conducta alimentaria. No comer es, de cierta forma, un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Que está provocado por un medicamento, ¿no? Pero algo que me impactó mucho a nivel personal, y lo cuento aquí, ya lo he mencionado en el podcast, el año pasado yo me enfermé. Y, bueno, fue una crisis de salud mental que también derivó en unos síntomas muy físicos, principalmente en el sistema digestivo, y yo sufrí gastroparesis y sentí lo que es tener la digestión lenta y el vaciado gástrico lento. Eso es horrible, horrible. Nunca me había pasado, y de pronto uno oye eso y lo, no sé, lo subestima, piensa que no es tan grave. Bueno, sí, el vaciado lento, o sea, te llenas rápido. No, se siente horrible. Y toda la relación con la comida cambia. Porque de repente comer se vuelve algo que uno tiene que monitorear más de cerca, porque en el momento en que te pasas, ya el malestar es súper incómodo. Es una llenura que no, que puede llegar a ser incapacitante. Entonces, me impresionó mucho, que pues ya lo vamos a hablar, pero hay gente que toma estos medicamentos que fueron diseñados para tratar la diabetes, y los toma para bajar de peso. Entonces, voluntariamente se está sometiendo a este tipo de síntomas, de efectos secundarios, que personalmente me impactó mucho. No, Gra, qué bueno que lo compartas, porque yo personalmente nunca había oído de esta palabra gastroparensis, la idea de que el sistema digestivo empieza a funcionar más lento. Sí, se ralentiza. Sí, ese es uno de los efectos secundarios de estos medicamentos, que ahorita en Estados Unidos está en una demanda, porque mucha gente no sabía que ese era un efecto secundario muy común de estos medicamentos, y que, si yo entiendo, a lo mejor explícanos mejor, pero no es cuando, de cierta forma, para las personas que están tomando ese medicamento, puede ser un efecto muy difícil de superar aún después de dejar de tomar el medicamento. ¿Eso te pasó a ti? ¿Te tardaste en superar? Sí, yo todavía lo estoy superando. Es lentísimo. Ya, obviamente, no es incapacitante. Mi relación con la comida volvió a ser deliciosa como era antes. Sin embargo, todavía lo estoy viviendo. El sistema digestivo tiene unos músculos que es como la peristalsis, y cuando se ralentiza, cuando no funcionan como deben, entonces ocurre esto el vaciado gástrico lento. Y sí, no sé, se demoran en recuperarse, porque yo sigo, sí, ya ha pasado un año, y sigo en estas. Muy, muy, muy despacio, sí. Ha habido una gran, gran mejoría, ya no sufro por esto, ya no me molesta, ya puedo tener paciencia. Pues es algo bastante ligero, pero ahí sigue. Y sí, bueno, mencionaste, o sea, porque mucha gente dice, ¿de dónde salió CEMPEC? ¿De dónde salió? Bueno, salió, bueno, primero salió de los estudios más recientes que tenemos del genoma humano, ¿no? de la genética. Han habido muchos estudios tratando de entender por qué hay personas flacas y personas gordas que apuntan a diferentes genes, ¿no? Los genes del hambre, de la saciedad, los genes que regulan qué tanta masa muscular formamos después de hacer el ejercicio, ¿no? Y encontraron este gen, el GLP-1, esta hormona, que determina cómo funciona esta hormona. Y como dijiste, empezaron, o sea, como una forma de tratar la diabetes a largo plazo, ¿no? Era como enfermedad crónica, y descubrieron que un porcentaje de las personas bajaba de peso. Entonces, wow, empezó, wow, la gente baja de peso. Entonces, vamos a empezar a usar ese medicamento para bajar de peso. Obviamente, ahora, esa dosis que se usa para Usdempec, para manejar la diabetes, no es la misma que se usa para ayudar a una persona a bajar de peso. Son diferentes y por eso ahora tenemos diferentes nombres, ¿no? Que si, Wegovi, Munjaro, y empezaron a salir nuevas. Entonces, por eso creo que es importante cuando escuchamos Usdempec saber que es solo una porque hay cada vez más y más y más. Es un mercado, como nos imaginaremos, enorme. Creo que la noticia que salió el año pasado fue que la compañía Novo Nordisk que hace Usdempec se convirtió en la compañía farmacéutica más grande de todo el mundo simplemente por este medicamento, ¿no? Wow. Pero creo que algo que le sorprende a mucha gente es este mito de que todas las personas que toman el medicamento bajan de peso un montón. Y de hecho, eso no es cierto. En primera, si un porcentaje grande, la mayoría de las personas bajan más del 5% de peso. Y eso fue como lo que más, eso es lo que salió el splash y las noticias, ¿no? Wow, oh my gosh, ese es un número bastante grande. Pero un porcentaje, como 15% de las personas que toman esos medicamentos no bajan de peso, ¿verdad? O bajan menos de ese 5% que se considera como la base de decir si un medicamento funciona. 5% nada más quiero recordarle, si tú pesas y no, no sé, 120 kilos y bajas 5%, sigues siendo una persona gorda, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, le compartí esto a una persona con la que estaba platicando y estaban como en shock porque lo que platicábamos tú y yo, o sea, el marketing, la publicidad de este medicamento es tan enorme que la gente piensa que pum, te lo pones, ya, bajaste de peso, ¿no? Y no es cierto. Entonces, yo te digo, conozco a alguien que recientemente ha estado tratando de bajar de peso con uno de los medicamentos GLP-1 y no funcionaba, no funcionaba. Entonces, ahora está, es cuando yo empecé a investigar un poquito más de qué pasaba y, por ejemplo, para la gente que no baja de peso o que no baja el peso que estaba buscando, empiezan a hacer este tipo de sistemas que te vea compartido o que podemos compartir después en las notas del episodio donde los ponen en otras, o sea, hacen cuatro semanas con este y luego le cambian a otro medicamento para bajar de peso y luego le cambian, lo van haciendo como un sistema de escalones y algunos de esos medicamentos son medicamentos que por lo menos en Estados Unidos han sido prohibidos por el efecto dañino que tienen sobre, por ejemplo, el corazón. Entonces, esta búsqueda de pérdida de peso con estos medicamentos creo que nos han, hemos visto y a lo mejor todavía no se ve mucho en Colombia, en Estados Unidos está por todos lados, o sea, tú lo ves literalmente en el autobús esperando, hay comerciales de estos medicamentos como si fueran mágicos, como si Light Punk te inyectas y ya bajas de peso y todo el mundo baja de peso y los datos simplemente no apoyan esa idea. Miriam, y esas mezclas que están haciendo además que suena que se lo están como inventando as we go, o sea, parece que no hubiera, no hay suficientes estudios para todo lo que está pasando y lo mencionaste, se estudió por dos años, sí, pero bueno, y estas nuevas mezclas ¿quién las estudió? o sea, ¿quién está haciendo estas mezclas? ¿y hacia qué? Bueno, I mean, hay médicos y profesionales que trabajan que se consideran médicos de la obesidad que hacen, que están viendo y están utilizando esos medicamentos de esta forma, no se me hace como que van en contra de la ciencia, lo que pasa, lo que refleja para mí más que nada es que los límites de la promesa mágica de estos medicamentos es que no es mágico, ¿no? Y que no hay una pérdida de peso tan masiva como nos han dicho que existe. En Estados Unidos lo que pasó fue que hubo un, cuando la gente empezó a utilizar el medicamento específicamente para diabetes para bajar de peso, entonces hubo, no sé cómo se dice en español, pero básicamente no había suficiente, un desabasto de medicamento. Entonces, en Estados Unidos lo que pasó es que permitieron que estas farmacias que se llaman farmacias de compuestos empezaran a hacer sus propias mezclas y venderlas. En Estados Unidos esas no están reguladas por el mismo sistema que por ejemplo Novo Nordics que produce OSEMPEC. Y ahora estamos viendo y las noticias que yo estoy viendo en México, por ejemplo, o en Europa es que la gente está utilizando estos compuestos de OSEMPEC o de otros nombres que no están siendo regulados de la misma forma y ahí sí hay un montón de peligro porque ahí no hay y no, ¿cómo sabes que estás recibiendo la dosis correcta, la cantidad correcta? ¿Cómo sabes que hay un verdadero sistema que está checando que sea lo que dicen que tiene que ser? Entonces, en Estados Unidos hay una alerta de no utilizar ninguno de estos fármacos que no sean, que no vengan de las entidades que los producen. Sí, y cuando es para, en ese caso de ese tipo de medicamentos que es lo que estás diciendo de los compuestos, que no hay regulación, ahí obviamente no hay screening para desordenes alimenticios, no hay para nada de esas cosas. cuando se hace de una manera formal, ¿sí hay? No. Ok. Nadie está poniendo atención y creo que, por ejemplo, tú y otras personas que trabajan en este tema de trastornos de conducta alimentaria, es una increíble alerta. Nadie está haciendo screening para trastornos de conducta alimentaria. Nadie. Entonces, y yo leí varios artículos que hablaban, obviamente, cuando hablemos de trastornos de conducta alimentaria como uno de los desórdenes de salud mental más letales, ¿no? que son una de las causas de muerte no sé si en todo el mundo o en Estados Unidos específicamente. Entonces, esta idea de restringir el alimento, de que hay gente que no está comiendo. A mí, yo sé que la gente dice, ya, pinche de gente gorda, qué bueno que no coma, pero no comer y tener esa relación de no comer es algo increíblemente dañino, ¿no? Y nadie, o sea, la verdad, aquí tú puedes, yo puedo hablar y hacer una cita por telemedicina y recibir este medicamento en una semana. Entonces, creo que hay, hay de verdad una preocupación bastante significativa en lo que esos medicamentos, la crisis de trastornos de conducta alimentaria que estos medicamentos están y van a causar y van a ser años de estragos de estos medicamentos. Que, por cierto, están permitidos en niños. Sí. ¿Cierto? Cierto. Ok. Creo que están, tú sabes que hace, no sé si fue el año pasado o hace dos años que en Estados Unidos por lo menos se autorizó el uso de cirugías bariátricas y medicamentos para niños hasta, tan pequeños hasta de dos años, o sea, que para mí es espeluzante. Claro, ¿cómo? 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 El marketing de este producto ha sido tan masivo, o sea, las olimpiadas aquí en Estados Unidos, uno de los patrocinadores más grandes de las olimpiadas del broadcast que la gente puede ver las olimpiadas son estos medicamentos. Entonces, estamos hablando de un marketing súper, súper masivo. Es que hablando del marketing cuando pienso en Estados Unidos y pienso en todo esto de CEMPIC también, como me llega a mí, yo vivo en Colombia, aquí no estamos hablando de CEMPIC de esa manera, pero como lo vi yo en Estados Unidos comenzó también un marketing muy fuerte alrededor de la cultura de las celebridades que estaban tomando CEMPIC, quién estaba tomando CEMPIC, cuál actor, cuál actriz y en Estados Unidos hay un celebrity culture muy fuerte. No, fue como un catalizador de ese mercadeo tan grande o no, así lo sentí yo como de parte de Hollywood y con todas esas actrices que estaban tomando CEMPIC y se generó como una ola muy grande. Sí, y bueno, la gente lo puede trazar como a Kim Kardashian que creo que fue un evento donde ya una persona bastante delgada que quería bajar una cantidad bastante significativa para meterse en un vestido de Marilyn Monroe y usó estos inyectables. Entonces, eran las personas delgadas ya utilizándolo para ser más delgadas, ¿no? Y obviamente ahora celebridades de cuerpos más grandes, ¿no? Que tienen ahora cuerpos más pequeños. para mí lo que me interesó mucho fue la conversación, esta conversación de ¿usó CEMPIC o no usó CEMPIC? Y siento que hay como una falta de transparencia que se me hace tan innecesaria. hay personas que están utilizando este medicamento y he hablado con doctoras que me dicen yo no apoyo la pérdida de peso pero si llega una paciente o un paciente que está recibiendo este mensaje o para quién por ejemplo tenemos que ser críticos de los sistemas médicos que te dicen no te voy a hacer una cirugía de rodilla si no has bajado tan cantidad de peso y para muchas personas esa es una barrera increíble para recibir acceso a lo que necesitan, ¿no? Hay como activista gorda esas son las luchas contra la gordofobia médica que visibilizamos pero la realidad es que hay gente que en ese momento no puede tener la cirugía que necesita y le están diciendo bueno, toma toma este medicamento baja de peso y ya te voy a dar la cirugía entonces hay muchos profesionales de salud que se encuentran en esta conversación donde dicen no concuerdo con recetar estos medicamentos pero quiero apoyar a mi paciente en lo que necesita para acceder a los servicios que necesita entonces hay muchas conversaciones de este tipo para mí otra cosa que queríamos platicar tú y yo es el efecto rebote porque hay una preocupación muy muy significativa para mí de tomar estos medicamentos que son tan y que la gente puede bajar de peso de forma significativa pero al momento de dejar los medicamentos la gente sube todo el peso que baja igual que todas las intervenciones para bajar de peso entonces y sabemos que ese efecto ese efecto de rebote de forma independiente a cualquier otro factor está asociado con una cantidad de problemas de salud a mí desarrollar diabetes problemas cardiovasculares y la muerte entonces creo que no es como ay bueno bajaste de peso uy te felicitamos pero es más largo el esquema más largo a la salud de una persona y ha sido interesante entender un poquito por qué el efecto rebote ha sido tan tan porque con esos medicamentos el efecto rebote es hay veces quizás tiene sentido porque la gente baja y puede bajar bastante de peso porque no está comiendo a ver quiero que la gente entienda cuando no comes si vas a bajar de peso pero en cierto momento tu cuerpo necesita comer y va a necesitar comer y ese y no ese efecto rebote es muy significativo entonces han habido varios estudios de por qué es tanto con estos medicamentos y yo lo compartí podemos compartir en las notas del episodio dos cosas una es que hay menos masa muscular cuando uno empieza porque estás empezando la gente y eso para quienes hablamos de salud a largo plazo la masa muscular es una parte muy importante de una salud buena y no a futuro entonces sostenible sostenible ahora están hablando de que hay que poner otra medicina para que la gente no baje tanto de masa muscular pero esa es una de las partes por las cuales tiene un efecto rebote bastante grande la otra que también te compartí era tenía que ver con lo que pasa con las células de grasa en el cuerpo con estos medicamentos y una de las cosas que pasa es que bueno si se hacen más chicas que eso es algo muy positivo tener células grasas más pequeñas pero se hacen más ok aumenta el número de grasas de células de grasa que se producen en el cuerpo entonces a ver pongámonos a pensar qué pasa cuando aumenta el número de células grasas en tu cuerpo aunque sean más pequeñas y dejas de tomar el medicamento ok pues ahora tienes más células grasas que van a empezar a crecer no entonces el efecto rebote de esos medicamentos creo que es una de las consideraciones que la gente tiene que poner antes de empezar a tomar ok pero cuando te dicen miren cuando te dicen este medicamento es para siempre porque es de por vida para que le siga funcionando a uno hay que tomarlo el efecto rebote viene inclusive tomándolo o cuando lo dejas de tomar bueno es que llegas a un plató llegas a un espacio donde el medicamento claramente ya como todas las intervenciones o sea es que no es nada más este medicamento pero llega un momento donde ya no deja ya no funciona ya no empieza ya deja de funcionar como funcionaba cierto entonces lo que vemos y también te puedo compartir este esta parte de los estudios lo que vemos es que en la información que han aportado dejan de estudiar a la gente después de dos años pero vemos en el como se dice en los trends de de las de las gráficas vemos que el trend de cuando dejan de estudiarlo empieza está como apuntando a que va a subir no sabemos qué pasa porque no ha sido estudiado más tiempo pero vemos que el trend si llega a un a un punto y ya no hay más ya no hay más pérdida de peso y ojo claro que tiene sentido o sea no podemos mantener el trend de pérdida de peso porque dejaríamos de existir right dejaríamos de existir si siguiéramos bajando y bajando y bajando y bajando de peso ya no qué pasaría con nuestro cuerpo claro que el cuerpo llega a un punto donde dice ok ya no voy a bajar más de esto necesito existir no entonces el mercadeo es de que ese es un medicamento de por vida para el tratamiento de diabetes sí ok para el tratamiento de diabetes sí para la pérdida de peso si llega a un punto y los trends son muy claros que después de dos años el cuerpo empieza a subir de peso aunque se siga tomando el medicamento hablemos de los efectos adversos de la lista extensa de efectos adversos sí quiénes no quiénes no Camila y yo compartimos un documento donde habla que está en toda la lista y eso ni siquiera es toda la lista obviamente uno de los grandes y creo que está en demanda ahorita en Estados Unidos es el de gastroparensis creo que se dice así en español gastroparesis sí gastroparesis hay otra conversación alrededor de desnutrición que para quienes trabajan el tema de trastornos de contraalimentaria es algo que que creo que ya saben cuando no consumimos alimento y no tenemos ese influjo de calorías el cuerpo entra en un espacio de desnutrición qué impactos tiene depende de cada persona de cada cuerpo uno que para mí obviamente cada quien trae como sus propias mochilitas a esta conversación uno que se me hace muy importante son los efectos que tiene la tiroides aumenta el riesgo de cáncer de la tiroides como alguien que yo yo tengo hipotiroidismo y ha sido un proceso de aprendizaje de por ejemplo aumente peso con este problema de la tiroides entonces va a ser interesante ver si ya hay un efecto rebote con el medicamento y ahora hay un daño a la tiroides estamos apuntando a personas que van a tener corporalidades más grandes más gordas después de tomar este medicamento no solamente por el efecto rebote sino por el efecto y el daño a la tiroides y algo que tú platicaste y algo que yo he visto en real en personas que conozco que se han tomado ese medicamento tiene que ver con el disfrute de la comida para muchas personas o sea el deseo de comer desaparece claro porque tu cuerpo está completamente mandando señales de que está lleno y algunas personas dejan de tomar el medicamento porque es tan significativo ese efecto de a mí la comida es es comunidad es familia es fiesta es disfrute es nutrición es goce ¿no? y quitarle esa relación con la comida para algunas personas puede ser bastante chocante a mí tengo mucha una vista larga pero una de la que creo que podemos platicar y que todavía estamos entendiendo qué pasa tiene que ver con fertilidad uno de los efectos secundarios positivos de los que se está hablando es que muchas personas que tenían por ejemplo ovario poliquístico o problemas de fertilidad cuando empiezan a tomar este medicamento empiezan a descubrir que les regresa su regla que empiezan a tener se llaman los bebés o CEMPEC personas que pensaron que no tenían la posibilidad de tener bebés y ahora tienen esa posibilidad qué mecanismos están pasando ahí pues tiene que ver claramente con como el impacto de de lo que entendemos alrededor de hormonas se va a hacer un efecto positivo pero también recientemente leí algo sobre si entendemos que lo que está pasando con estos medicamentos es que no se absorben los nutrientes o sea parte de lo que pasa en el intestino delgado es que no está absorbiendo nutrientes pues hay medicinas que necesitamos absorber también de esa misma manera entonces si estás tomando otras medicinas como por ejemplo anticonceptivos al mismo momento que estás tomando estos medicamentos es importante saber que puede ser que esos anticonceptivos no funcionen o que otros medicamentos que estés tomando no funcionen porque no están siendo absorbidos como eran absorbidos antes entonces es algo ahí de importante interés y si creo que una parte de lo que eso es como lo físico mucha gente está viendo como todos los efectos físicos pero para mí y para quienes trabajamos estos temas alrededor de trastornos de conducta alimentaria si hay como una preocupación de qué va a pasar qué va a pasar cuando hemos estos medicamentos básicamente hacen que las personas no coman que es en sí un trastorno de conducta alimentaria sí y a mí me pareció es que han surgido tantas narrativas tan tan interesantes y tan a veces devastadoras alrededor de esto el otro día veía una entrevista que le hicieron a Trevor Noah o él estaba haciendo una entrevista sobre Osempic y estaban hablando sobre que hay cierta pena de decir que uno toma Osempic en Estados Unidos no uno no está súper orgulloso de tomar ¿por qué? porque si tú pierdes peso en Osempic es como una pérdida inmoral porque no no lo hiciste con tu esfuerzo con tu sufriste no sufriste exacto pero sí sufren sí sufren sí sufren pero pero de otra manera sí de una manera que no quieren ver que verán después pero al final se tomaron una pastilla se pusieron una inyección y eso fue todo lo que hicieron sí entonces toda esta mirada de la bajada de peso inmoral también me pareció súper interesante como van surgiendo estas narrativas y se va revelando lo que en esta cultura se cree de la comida o sea la comida la comida se volvió una cosa muy extraña sí y muy tóxica tanto así que tú comentaste ahorita que la gente siente alivio de no sentir hambre sí me parece me parece impresionante y ahí se abre el gran interrogante sobre qué va a pasar con los desórdenes alimenticios no sabemos y no sabemos muchas cosas alrededor de esto sí totalmente y la mirada crítica se está perdiendo porque nos estamos yendo hacia lo que nos gusta que es mirar qué actriz se tomó Osempic o no quién se la tomó quién tiene Osempic Face Osempic Baby y la mirada crítica y la conversación más profunda no se está teniendo es que inclusive una cosa que me pareció interesantísima fue que este señor Johan Johan Harry que es ese investigador que escribió un libro sobre Osempic que está tomando Osempic imagínate la investigación que el señor tiene sobre Osempic y en la entrevista que le vi de dos horas casi dos horas no mencionó la palabra gordofobia ni una sola vez no y o sea bueno porque se nos acaba el tiempo creo que lo que es importante entender de Osempic es que no todo el mundo baja de peso hay efecto rebote o sea que esta idea de que esa es la cura para la obesidad ya no van a haber gordas no es cierto no es absolutamente falso obviamente también tenemos que hablar del costo porque en Estados Unidos cuesta mil dólares al mes ¿no? increíble increíble y hay hay una preocupación en Estados Unidos de si de repente este medicamento se vuelve algo que tienen que darle a la gente en los seguros médicos ¿qué va a pasar? porque los seguros médicos no van a poder costear en la cantidad ¿no? de esto y estamos hablando de que aparentemente uno de cada cinco estadounidenses ha tomado o está tomando este medicamento es una cantidad enorme ¿de verdad? ¿toda esa gente? ¡guau! sí porque están o sea ahorita este es parte del marketing y ni siquiera nos hemos metido al dinero de cómo se hizo el marketing qué dinero están recibiendo los médicos que están recomendando recetando esto a mí la cantidad de dinero que se está invirtiendo para la publicidad de este medicamento la verdad quiero que la gente que cuando leas artículos sobre los Danpeg hay que preguntarse de dónde salen ¿no? porque hay los tendrils y todo esto de los lados oscuros del dinero es increíble ¿no? y lo que dice una activista gorda tiene que ser así porque el tiempo no está en el lado de estos medicamentos ¿y qué quiere decir eso? quiere decir estos medicamentos al igual que todos los medicamentos para bajar de peso tienen la misma trayectoria al principio la gente baja de peso es magia es para todo te ayuda a no fumar te ayuda a vencer este todo es para el cáncer es para el Alzheimer es para todo ¿no? ese es el principio la gente baja de peso y se celebra y todo después viene la gente empieza a decir cuál es el costo de estos efectos secundarios cuál es el impacto a largo plazo y no todas estas cosas y finalmente la gente sube de peso o los efectos secundarios se vuelven demasiados y no al final estos medicamentos desaparecen ¿no? esa es la trayectoria que vemos estamos teniendo el inclin pero como tú dices no tenemos suficiente información no tenemos suficientes datos no tenemos suficiente y no en verdad estudios que nos ayuden a entender esto pero es un poquito la razón por la cual ahorita todos son GLP-1 porque el tiempo no está de su lado para mí los estudios que lo primero que yo empecé a leer sobre los GLP-1 eran artículos verdaderamente llenos de gordofobia que decían con OCEMPEC ya no se necesita tener body positive con OCEMPEC ya no se necesita el activismo gordo con OCEMPEC ya no van a haber gordas entonces todo lo que hemos hablado sobre aceptar tu cuerpo comer de forma intuitiva ya todo es a la basura y eso eso para mí es como el claro ejemplo de que esto no es más que marketing no hay forma en que en que aceptar tu cuerpo vaya en contra de tomar un medicamento ¿me entiendes? la única forma en que va en contra de tomar un medicamento es si el medicamento tiene que ahorita en este momento convencerte de que lo tienes que usar y son a mí artículos verdaderamente para mí se me hacen horribles pero hay activistas gordas que sí están diciendo a ver qué tan fácil se está cayendo el movimiento body positive con este medicamento y eso apunta a cómo el activismo body positive no ha incluido de forma real a las personas gordas y cómo el activismo body positive no incluye siempre a la gordofobia y si no hay una conversación de gordofobia no podemos tener una conversación de derechos humanos de las personas gordas de a mí más la real sé que me estoy como desviando un poquito de la conversación pero es importantísimo y para mí hay otra cosa de esos medicamentos que nos dicen ah y la razón por la cual existimos es para combatir la gordofobia y dices a ver qué quiere decir eso ah pues es que si las personas dejan de ser gordas pues ya no va a haber gordofobia y eso no es cierto no es cierto la gordofobia va a seguir existiendo mientras pensemos que hay el cuerpo bueno en este mundo el cuerpo saludable es un cuerpo delgado y el cuerpo gordo es todo lo peor que puede ser un cuerpo una persona pero es parte de esa usurpación del lenguaje activista es decir ah no este Novo Nordics que creó está luchando por los derechos de las personas gordas porque no merecen tener acceso a estos medicamentos merecen tener y no es una la verdad es bien siniestro para mí es algo bien siniestro alrededor de cómo se marquetean y se se venden estos productos ¿Cómo has sentido tú el movimiento en Estados Unidos del activismo gordo frente a esto? ¿Se ha mantenido unido estable cohesionado o se ha visto quiebres? ¿Cómo lo sientes tú? I mean hay 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 una conversación más amplia ¿no? que de qué pasa cuando una persona que es activista en el activismo gordo baja de peso ¿no? y dónde empieza y termina tu propio tu propia autonomía corporal ¿no? de decir qué es lo mejor qué quieres tú para tu cuerpo y esa intersección con con conceptos más grandes ¿no? de decir todas las personas pueden tener el cuerpo que quieren o que tienen ahorita ha habido definitivamente un un quiebre pero más que nada con las personas que activaban en el body positive que no tenía una raíz profunda en el activismo antigordofobia en el activismo gordo y en el activismo de aceptación gorda de liberación gorda ha sido muy claro ¿no? de a ver qué qué utilidad tiene este medicamento para tener más salud por ejemplo y cómo hablamos de de esta doble victimización que tú mencionabas ¿no? de decir la gente no quiere decir que tomó Zempec o lo que sea y es todo un un tabú ¿no? cuando en realidad es es otra intervención para bajar de peso de las muchas que tenemos y no debe de haber esa victimización otra vez de de lo hiciste fácil o lo que sea sino que tiene que simplemente ser parte de una conversación natural que tenemos yo siento que el activismo gordo y hay una hay una activista gorda que tiene un podcast que se llama Maintenance Face Aubrey Gordon tiene dos libros y lo que sea y ella es uno de los podcasts que yo más recomiendo de Zempec porque hablan sobre la historia cómo empezó que es que en verdad dice la la ciencia se me hace muy importante como base pero ella termina su podcast fue el año el año pasado que lo que lo publicó porque esto esto es aunque ahora está como ahorita de moda ya llevamos como tres años dos años más o menos con con esos medicamentos y ella dice yo ahorita me quiero esconder porque es como una ola que se viene y se viene una ola masiva y está aquí de verdad de este odio al cuerpo gordo y no hay otra forma de decirlo de este odio profundo a las personas gordas escondido detrás de es por tu salud y no te queremos ayudar ay mira nos interesa pero en realidad es simple y sencillamente odio entonces ella decía yo siento que tenemos que simplemente escondernos y protegernos por un tiempo porque va a pasar esta ola ya lo estamos viendo estamos viendo estos datos de nuevo rebote los efectos secundarios el costo empezando a ver esta parte siniestra de lo que es el dinero de cómo se llegó a estos espacios cómo llegamos a este medicamento cómo se está vendiendo y va a pasar pero ahorita en este momento estamos en el auge y a lo mejor en México apenas está entrando se viene la verdad que sí se viene a diferentes partes del mundo y no sé si tan igual como Estados Unidos Estados Unidos está obsesionado con este tipo de cosas y aparte tenemos un mercado de farmacéuticos que quizás otros países no tienen aquí literalmente todo es una revista y está llena de productos farmacéuticos o como decía las olimpiadas están patrocinadas por una farmacéutica así de grande son esos mercados acá ¿no? la verdad lo que me decepciona un poco es lo que tú decías al principio ¿no? de esta falta de mirada crítica donde decimos ¡ay! un estudio demuestra que el OSEMPEC ayuda para no sé algo ¿no? entonces cuando te empiezas a ver qué dice el estudio en real a mí por ejemplo el estudio que sacó Nomonorex alrededor de la salud cardiovascular en realidad cuando te empiezas a aprender a quiénes incluyeron en ese estudio qué tanto tiempo los estudiaron cuántas personas se quedaron en el estudio te das cuenta que no o sea no no ¿cómo se dice? match no concuerda sí no concuerda lo que se está promocionando en estos artículos de noticias con lo que el estudio dice ¿no? pero es tanto ese marketing que hay y estamos tan hay verdaderamente problemas masivos y crónicos que tenemos como sociedad alrededor de diabetes y problemas cardiovasculares y todo esto que esta hambre que tenemos por soluciones ya mágicas que todo van a ser todo ¿no? pero sí falta un poquito y quizás para mí cuando me invitaste a esta conversación es dejar esa semillita ¿no? de hay que tener un pensamiento crítico cuando estamos leyendo estos estudios no hay medicinas mágicas que solucionan todo y que todo está bien y que son no existe eso y cuando podemos poner el pensamiento crítico podemos ser podemos entender un poquito la intención la intención de todos estos artículos es vender más de este producto ¿no? y dejar eso muy muy claro si ese episodio que mencionas de Maintenance Face yo lo oí de Osempic ahí también hablan de Fenfen ¿te acuerdas de la droga esta que también era como una anfetamina para perder peso? que también al principio era supuestamente la gran el gran milagro la gran revolución y terminó siendo una cosa que tuvieron que sacar del mercado de emergencia ¿sí? por lo dañina que era pero eso es lo que te decía al principio ¿están empezando a utilizar estos medicamentos otra vez como parte de de un plan donde cuando los o los GLP-1 dejan de funcionar o no funcionan tan rápido están empezando otra vez a traer esos medicamentos de nuevo eso es lo loco eso es lo pero miren como los si están prohibidos ¿cómo los sacan? están prohibidos como 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 first line treatment como ok pero cuando son parte de un régimen y controlado no si está y ahora hay todo otra cosa por ejemplo leí de hecho de ese en Colombia no sé si fue en Colombia pero había leído sobre la nueva comida empaquetada para personas con que toman ozempec porque la gente pues no está comiendo y hay ciertos requerimientos nutricionales que la gente necesita entonces como estas industrias salen dañas a los empec y recién ayer leí de cirugías plásticas de la gente que sí está bajando un montón de peso se están haciendo estas cirugías y hay como un poquito de reserva porque sabemos que la gente va a subir de peso pero qué pasa no qué pasa con este acercamiento alrededor de cirugías plásticas entonces no nada más es este mercado pero si esa conversación de lo que hemos visto con otros medicamentos para bajar de peso de las noticias que salían es difícil no verlas y decir estamos en el mismo momento esto es distinto porque este se siente más avalado por la ciencia supuestamente se siente como algo más serio sin embargo hay demasiados interrogantes y a mí me llama mucho la atención que no estemos prestando suficiente atención a lo que sí sabemos con seguridad que es las dietas yo-yo causan daños eso sí lo sabemos con seguridad sabemos con seguridad que la pérdida de masa muscular es un problema eso sí lo sabemos con seguridad sí y también sabemos con seguridad que este porcentaje significativo de gente no baja de peso o no baja y no esta idea de que bajas un montón de peso porque vimos a tal y tal persona hacerlo ese es como esos son los upliers eso es la gente que ejemplos singulares como tú decías de leer un artículo donde alguien le ha ido súper bien ese es un ejemplo un ejemplo pero de forma colectiva los datos los estudios que han mostrado que la pérdida de peso no es tan amplia para muchas personas no van a dejar de existir las personas gordas y el activismo gordo sigue siendo la aceptación gorda la liberación gorda siguen siendo básicos como un trabajo de derechos humanos porque las personas gordas vamos a seguir existiendo aunque sí sean estos medicamentos o se vengan nuevos pero sí me gusta cómo lo pusiste de las cosas que sí sabemos hay muchas interrogantes pero hay cosas que sí sabemos corréjeme si me equivoco hace unos meses me pareció ver en el en el feed de varias activistas de Estados Unidos activistas gordas como Virgi Tovar que no sé si era Novo Nordisk no sé quién era pero les estaban como proponiendo que tomaran o SEMPIC y el target era muy específico a personas visibles como cabezas del movimiento eso es verdad sí yo no lo yo no lo he recibido bueno yo lo he recibido de mi doctora mi doctora me recomendó tomarlo porque tengo ovario poliquístico pero sí hubo una campaña y ahí sigue habiendo una campaña que específicamente está buscando a activistas gordas con bastante dinero y Virgi creo que habló de esto otras activistas gordas han hablado de esto gracias que tenemos estas redes sociales donde nos pueden mostrar literalmente el mensaje que recibieron por ejemplo y es parte de esta como usurpación del movimiento ¿no? porque y han logrado hay una una de las primeras personas gordas que yo seguí en redes sociales que ya hizo toda una campaña fue a la fábrica de Novo Nordes que se mostró mira haciendo que los SEMP que mira cómo se produce toda esta cosa ¿no? oh wow pero por ejemplo creo que esa parte para mí es algo que es complicado ¿no? porque esta idea de autonomía corporal ¿no? de decir tengo yo muchas reservaciones de lo que pienso que es pérdida de peso de cómo va en conflicto con esta idea de los cuerpos vienen en diferente tamaño enfoquémonos en cómo promover no sé movimiento en todos los tamaños y una alimentación variada y obviamente también equidad y justicia y acceso mediante todas estas cosas pero al fin del día cada persona toma decisiones de acuerdo a sus ideas necesidades ¿me entiendes? y hay un poquito como esa reserva ¿no? de no ser de no traer nuestros juicios al cuerpo y a la vida y a las decisiones de otra persona y creo que a mí eso es lo que hablaba al principio de lo que pasa con cuentas body positive o cuentas que eran sí hay que aceptarnos y lo que sea pero nunca en verdad profundizan en la raíz que es la gordofobia ¿no? la raíz de por qué odiamos nuestro cuerpo es porque nos han enseñado que un tipo de cuerpo el cuerpo gordo es lo peor que puede ser una persona y no podemos cuestionar no podemos llegar a esa liberación si en verdad no hacemos el trabajo de visibilizar la gordofobia de entenderla de trabajarla en nuestras propias vidas ¿no? porque siempre vamos a estar en la búsqueda y como sociedad siempre vamos a estar en la búsqueda de ese otro cuerpo el cuerpo deseado el cuerpo celebrado el cuerpo que es todo ¿no? hasta que no podamos bajarnos de eso no vamos a poder en verdad vivir una liberación corporal y una autonomía corporal sí me acordaste de una entrevista que estaba viendo el otro día entre Aubrey Gordon y Virginia Solsmit y Virginia le preguntaba a Aubrey que qué pensaba de una activista no sé quién es la nombraron pero no la reconozco una activista gorda muy importante en Estados Unidos que decidió bajar de peso y bajó de peso y compartió su pérdida de peso su bueno todos todos su todos sus asuntos de pérdida de peso los compartió los compartió en redes y Virginia le estaba preguntando qué pensaba sí y me gustó mucho la respuesta de Aubrey Gordon porque fue fue muy cierta y me pareció muy ecuánime decía que en la medida en que este movimiento crece vamos a ver personas gordas viviendo su vida de muchas maneras y no se puede esperar que todas las personas gordas sean líderes sociales de un movimiento va a haber unas personas que van a hacer otras cosas y que por más de que tengan una plataforma y tengan seguidores eso no las convierte en unos como unos thought leaders sí como unos líderes cabeza de movimiento simplemente son personas viviendo su vida tomando sus propias decisiones y eso me pareció muy muy justo totalmente y siento que y esa ha sido como una de las de las respuestas donde la gente dice yo nunca me declaré activista en estos temas yo nunca dije que era antigordofobia o cosas así y creo que eso es importante decirle no solamente porque ibas en un cuerpo gordo eres una persona que está en contra de la gordofobia o que está es activista gorda totalmente creo que me encanta lo que compartes y yo creo que para mí también es algo lo positivo de esto es que yo sí siento como una verdadera que hay un momento de desenmascarar a personas que han lucrado del activismo body positive pero en realidad no tienen ese interés en la liberación corporal que para mí yo personalmente yo sé que hay muchas formas de acercarnos a la autonomía y la liberación corporal para mí el body positive es una herramienta positiva no digo que sea para todo el mundo pero esta idea de la profunda aceptación de mi existencia en mi cuerpo como es y que eso es mi anhelo y mi deseo de mi activismo hacia otras personas de verdad verte en lo increíble que somos como personas en nuestros cuerpos diferentes pero siento que muchas personas han lucrado del body positive y lo hemos visto eso no es como nada más con los dempex y nos lo hemos visto todo el tiempo de quién es cuando tú buscas body positive encuentras mujeres delgadas blancas hay toda una crítica enorme sobre eso pero ha desenmascarado para mí muchas personas que decían estar en pro del body positive pero en realidad no lo estaban entonces también es como un cleaning up una cierta forma de decirle está siguiendo a la gente que en verdad te está llevando en ese camino hacia una aceptación corporal o gente que no pues bueno Miriam gracias por tu tiempo gracias por compartir toda esta información que has venido recolectando por las claridades que nos dejas y este es un espacio al que tú puedes volver cuando tú quieras quiero que sepas eso solo me avisas de que quieres hablar y y ya ¿listo? Sí bueno ya hay nada más que terminar con esto no es un juicio de nadie que esté tomando estos medicamentos y también hemos compartido como la otra cara porque sabemos que en las noticias hay mucha información sobre lo positivo que es este medicamento para muchas personas no es crítica y creo que hay que dejarlo muy claro es añadir a la conversación de lo que no podemos encontrar y bueno acompañarnos en 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 el labor que me encanta que haces tú también ¿no? de a ver vamos en verdad a ver qué dicen qué dicen esos estudios qué dicen la información para poder tomar decisiones basadas en evidencia y no nada más en este hype ¿no? de ¡ay! ¡oh my gosh! todo el mundo lo está tomando Sí mira y antes de cerrar a ti te ofrecieron tomar el medicamento ¿qué pensaste en ese momento? ¿qué se te ocurrió que te vino a la cabeza? bueno dos cosas porque mi ginecóloga me lo ofreció después de decir esta frase la frase era sabemos que las dietas no funcionan y que bajar de peso es muy difícil así que yo te recomendaría que hicieras la cirugía bariátrica o que empezaras a tomar inyectables ¡oh my no! entonces es como un poquito esa conversación donde hemos llegado a un punto donde sabemos que la 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 pérdida de peso intencional a través de dietas y esas intervenciones no no funcionan a largo plazo pero para mí la respuesta que yo le di a ella fue tú me estás diciendo que si yo bajo de peso mi problema de salud desaparece y mi respuesta fue no no porque porque no sabemos porque hay personas delgadas que tienen ovario poliquístico y hay personas delgadas que tienen problemas de la tiroides o sea yo tengo ovario poliquístico sí claro porque yo siempre lo pensé más como un problema reproductivo y ahora entiendo lo entiendo mucho más como un problema metabólico o más de hecho hay como un cambio especialmente cuando llegas a tus 40 donde el ovario poliquístico tiene una intersección con perimenopausia lo que sea pero pero para mí esa respuesta fue la clave de decirle tú me estás recomendando hacerme esta intervención pero no me puedes decir que me va a resolver el problema entonces es como un poquito esa conversación la verdad sí admito que dije a ver bueno será será que me ayuda no sé me entiendes como esa tampoco tampoco soy como antimedicina no me creo y confío en mi el personal en salud con el que trabajo pero obviamente después de leerme no sé cuánta cantidad de estudios cuánta cantidad de información y decir ok me va a ayudar con mi ovario poliquístico porque voy a bajar de peso de forma momentánea pero después ¿qué? ¿quién se encarga de ese después? y esa es la preocupación que yo tengo con estos medicamentos ¿quién se encarga cuando la gente suba más de peso? cuando la gente tenga ahora un trastorno de congumentaria ¿qué pasa después? ¿no? y siempre ha pasado con las intervenciones para bajar de peso donde nadie se preocupa del después ¿no? el después ya es culpa tuya pinche gorda ¿no? sí claro qué importante eso ¿quién le ayuda con mi desorden alimenticio? ¿ahora qué hago con eso? y es algo que creo que se va a ser problemático de los MPEC porque la gente te dije con alguien que me dijo ay ¿por qué no lo tratas un rato? quiero que entiendas tratarlo un rato me posiciona en algo que quiere decir que voy a aumentar más peso después cuando deje de tomarlo ¿no? entonces como un poquito esa falacia que tenemos de like ay baja de peso por un ratito y ya pero ¿qué pasa con el después? ¿no? entonces este sí tengo mucho de qué hablar pero la idea es pues tener y digo te comparto muchos de los artículos la gente tenemos que hacer nuestro trabajo de informar ¿no? de leer 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 de conectar de hacer estas conexiones de como tú lo has hecho ¿no? y creo que por eso querías hacer este episodio de leíste esto y leíste esto ¿cómo nos conectamos? sí y de hecho creo que podríamos hacer una segunda parte más adelante y más específica ¿no? porque creo que es amplia es muy amplia pero bueno Miriam te agradezco mucho tu tiempo sé que te tienes que ir entonces ya gracias gracias a ti y a todo el equipo detrás de ti un abrazo gigante y cuéntale a la gente dónde te encuentra ah pues sí estoy como la gorda feminista la gorda feminista en redes sociales y sí ahí me pueden encontrar escribirme son temas ah y también no estaba un poquito no he escrito mucho pero tengo una plataforma que se llama noticias gordas donde escribo un poquito estos temas alrededor de de cuáles son las noticias alrededor del mundo gordoso buenísimo Miriam recomendadísimo ese contenido Miriam siempre encuentra la manera de hacernos ver la parte crítica de todo lo que nos presenta la cultura Miriam lo desglosa lo explica entonces muy recomendado ese contenido para todos gracias y pues bueno estamos platicando nos vemos en redes un abrazo chao nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias.